Sillar de Silos Mi nombre es Oscar Aragón, soy el lobo de bodegas Sillar de Silos, es un proyecto familiar y estamos aquí en la Ribera del Vero, por supuesto, en un pueblo que se llama Quintana del Pibio. Esto es una parcela, un pago que se llama El Montecillo. Son viñedos muy viejos, como veis, dan muy poquito rendimiento por hectárea, aquí cogemos unos 2.000 kilos por hectárea en los mejores años. Es un suelo de arena, de canto de rodado, bastante pobre, bueno, es más, yo diría que muy, muy pobre. Veis que, bueno, son cepas ya muy viejas, son casi centenarias. Esta uva la utilizamos para hacer el torresilo, que es uno de nuestros vinos más importantes de la bodega. La nave de barricas es tipo sótano, conocida en la zona como bodega semienterrada. Aquí hacen la crianza los vinos antes de pasar al botellero. Aquí estamos en la bodega subterránea de Cillar de Chilos, esta es la parte del botellero. Aquí lo que hacemos es, una vez que los vinos ya han terminado su proceso de crianza en la barrica, pues los traemos aquí para que continúen su proceso de crianza en la botella. Son, como veis, bodegas muy viejas, hemos intentado restaurar la bodega, pero lo menos posible para tampoco cambiar las condiciones físicas de la bodega, tanto de humedad como de temperatura, podéis observar que la temperatura que hay es muy, es bastante fresquita. Estamos a 12, 11 grados y medio y hay una humedad también bastante alta, de casi el 80%. Pero, como podéis comprobar, es una bodega muy sana, no huele a humedad, a cano, sino que está muy bien ventilada. Como veis, son bodegas que no ha habido que actuar sobre ellas porque el estado en el que están es perfecto, por así decirlo, y luego había otras zonas en las que sí que había que actuar, lógicamente por seguridad y porque estaban bastante deterioradas. Aquí lo que hemos usado es un cemento proyectado y en la parte de atrás está forrado de hierro para darle estructura y consolidar el edificio y que sea seguro. Repito, hemos actuado solo sobre las zonas que estaban muy deterioradas para no cambiar tampoco las condiciones de la bodega. Si ahora tuviese que hacer una bodega, la haría semienterrada. Para mí sería la bodega más interesante. En nuestro caso, porque tenemos bodegas subterráneas y es lo que queremos. Pero lo interesante, yo creo que más beneficioso y viable sería una bodega semienterrada. En este caso, en nuestras bodegas, las subterráneas, es cero el gasto en energía que utilizamos para enfriar o para la humedad, ya que de una forma natural ya lo tenemos. Lógicamente, en la nave de semienterrada sí tenemos que aportar algo de humedad con humidificadores y en el caso de las naves subterráneas antiguas, pues no hace falta porque la humedad es prácticamente constante todo el año. Nosotros, por las experiencias que tenemos, los vinos que tenemos en los calados subterráneos, tenemos viñedo de uva, perdón, botellas viejas ya con 15, con 20, con 20 y tantos años, o sea, cuando las cogemos de los subterráneos están en unas condiciones inmejorables. Pues aquí no hemos hecho pruebas en cillas de cilos de crianza en subterráneo, lo hacemos en la semienterrada. Pero, lógicamente, yo creo que sí que habría un punto diferenciado si hiciésemos la crianza también aquí en el subterráneo. Esa humedad, el olor también a tierra, a piedra, o sea, la madera hay que pensar que también es un elemento que también absorbe, es un poco por eso, o sea, que seguramente también le darían ese punto.